Queridos voluntarios y voluntarias, os esperamos muy pronto para seguir compartiendo eventos y vida. Un abrazo a todas. No hay un corazón más grande que el de un voluntario. Somos gracias a ti. Gracias por vuestro compromiso y por toda vuestra generosidad. En Addisli tenemos el mejor voluntariado. Somos gracias a ti. Gracias por el valor de vuestro tiempo, compromiso y generosidad. Gracias por vuestra pasión. Somos gracias a ti. Viva los voluntarios de Addisli. Sois la muestra de que un mundo mejor es posible. Somos gracias a ti. Gracias por el cariño que ponéis. Significa mucho para nosotros. Gracias por el valor de vuestro tiempo, compromiso y generosidad. Somos gracias a ti. Viva el voluntariado de Addisli. Nunca os podremos agradecer lo suficiente el trabajo que hacéis en Addisli. Gracias. En Addisli tenemos el mejor voluntariado. Somos gracias a ti. Sois un eslabón imprescindible en esta asociación. Se os quiere. Vuestro compromiso, colaboración y dedicación es un ejemplo para todos. Somos lo que somos gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestra colaboración. Las addisleñas y addisleños vuelan gracias... ¡Adi! ¡Adi!